Omar Hernández ratifica ante el CNE que DailyCop sí hizo pagos a la campaña Petro presidente. Omar y su hermano Andrés Hernández ratificaron ante el CNE que la caza de criptomonedas DailyCop hizo un aporte en especie a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Omar Hernández Doves ha asegurado que tanto él como Ricardo Roa se reunieron con Sebastián Betancourt, el dueño de la criptomoneda DailyCop, siendo en ese momento Roa herente de la campaña Petro presidente en 2022. Hernández ratificó este martes ante el Consejo Nacional Electoral CNE que tanto él como Roa participaron de la multimillonaria transacción que hizo con la compañía DailyCop, dejando claro además que el dinero fue recibido en especie. Hernández Doves es un joven empresario CEO de Spartan Hill, una compañía de billeteras electrónicas y pasarelas de pago usada para la captación ilícita de dineros que llegaron a la campaña. El joven empresario tramitó un principio de oportunidad a la Fiscalía para colaborar y contar toda la información que conoció del escándalo de DailyCop y los acercamientos de esa empresa con la campaña. La cita con el CNE tuvo lugar los días lunes 6 y martes 7 de mayo, en donde ratificó las versiones que había ofrecido anteriormente sobre los dineros ingresados ilegalmente a la campaña. Entre esos el ingreso de mil millones de pesos que serían los que había recibido por parte de DailyCop en criptomonedas, para posteriormente realizar la compra de un avión que sería usado para transportar a miembros de la campaña y a Gustavo Petro.